¡Ey! ¡En esta noche! ¿Qué le ha tocado? ¿Qué le ha tocado? ¿Ahora? ¿Ahora? Nunca nos damos cuenta cuando los hijos creen a los niños que no les dejan a los niños pero de repente un día se trota la última cuñeta no me había dado cuenta de lo que ya se hizo se acabó el entusiasmo ya se acabó el creche de ver quién trató para el fin ¿Ahora qué volvió? Hoy le compré a mi niña el último juguete no me había dado cuenta de lo que ya creció Hoy que en media labracho de bienvenida noté que estaba salida y que se perjuvó como pasaron cosas en unos cuantos días abrió maravillosa se hizo rosa el botón Hoy le compré a mi niña la última muñeca la última muñeca no me había dado cuenta se está haciendo mujer yo le compré a mi niña la última muñeca la última muñeca y no me había dado cuenta y no me había dado cuenta y no me había dado cuenta que se está haciendo mujer hoy le compré a mi niña la última muñeca la última muñeca la última muñeca no me había dado cuenta y no me había dado cuenta y no me había dado cuenta que bonito siempre cubriendo los mejores conciertos no somos los únicos pero si los más grandes